¿Qué tal analizar iniciativas no solo para bajar los sueldos, sino para hacer más eficientes y rentables los sueldos que ya se pagan? Los periodos ordinarios de sesiones para el Congreso Federal duran en total solo seis meses y medio. Sí, seis meses y medio de 12 que cobran nuestros congresistas federales. Y dada la cantidad de trabajo rezagado, es imperante legislar para que nuestros diputados y senadores trabajen más días al año en periodos ordinarios. Ecuador, Nicaragua y República Dominicana, por ejemplo, sesionan de manera ordinaria 10 meses al año. El Salvador y Bolivia sesionan 12 y 11 meses respectivamente. ¿Y en México? ¿Cuándo se aumentarán los periodos ordinarios de sesiones?